Una joven artista vestía a media tarde un árbol de ganchillo en el centro de Bilbao. Cerca, otro joven realizaba una intervención colocando grifos en los lugares más insospechados. Todo esto es parte del Bilbao Art District. Es jugar un poco con la fluidez del grifo, ¿sabes? Como una llave de paso del humano sobre la acción de fluidez. Que si tú quieres puedes abrirlo o lo puedes cerrar. Conciertos para todas las edades y también jornada de puertas abiertas en las galerías. Debajo del Puente de la Salve, la Asociación de Acuarelistas realizaba una acuarela gigante en torno a los Montes Bocineros de Vizcaya. Incide que justamente la semana que viene es el Día de los Montes Bocineros. Pues es como que nos ha parecido eso, ¿no? La identidad y llamarnos de una manera especial. Los niños sí que están disfrutando de lo lindo en este Bilbao Art District. Talleres al aire libre y en espacios como el de la Sala Recalde, en donde han dado rienda suelta a su imaginación. Pues voy a hacer un castillo y luego vamos a compartir cositas. Este fin de semana de las artes ha coincidido con el Puente de Mayo. Y así muchos visitantes y paseantes han podido ver la arquitectura, la obra pública y nuestros museos de una forma más sugerente. Bueno, pues este es el ambiente que se vive en Bilbao, como bien dice la guía, no el programa que ha editado el Ayuntamiento Bilbao, donde las calles respiran arte. Decimos guía porque se puede consultar los 365 días del año y saber lo que se cuece en Bilbao en estas 48 horas intensas de arte. Hoy, sábado, hasta la hora que queramos, hasta altas horas de la madrugada. Y mañana domingo también.